La película Rostros y Lugares de Agnès Varda y del artista plástico Gilles. Lamentablemente, Agnès no ha podido estar esta noche con nosotros por motivos personales, pero le deseamos a ella un feliz cumpleaños, porque va a ser su cumpleaños dentro de algunos días. Tenemos el placer de contar con la presencia de la directora de fotografía de la película, Julia Fabry, que nos contará un poco sobre la película y responderá a sus preguntas al final de la presentación. Por supuesto, agradezco mucho a Documenta Madrid, en particular a sus directores, a Andrea Guzmán, a David Varela, por invitar esta película en el marco del festival. Agradezco al apoyo de Sherlock Films y a Contra Corriente, también distribuidor de la película, y a nuestros colaboradores de la temporada cultural del Instituto Francés, en particular a C&P, la empresa C&P que está con nosotros esta noche y también a la compañía Falsbo. Espero que disfruten de la proyección y esperamos sus preguntas al final de la película, pero les dejo con Andrea y David para hablarles más en detalle de esta presentación y del festival Documenta. Muchas gracias, Anne. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer ver la sala llena para ver esta magnífica película. Estamos encantados. Hemos seguido la pista, esta película, desde septiembre, donde se estrenó el Festival de San Sebastián y que ha pasado ya por los mejores festivales de España, Vistas Pilash, y estamos muy contentos de haber podido colaborar una vez más con el Instituto Francés, que ya somos viejos colaboradores. En este caso fue algo que cerramos con Nicolás Casianides, el antecesor de Anne, y le hemos dado continuidad. El Festival Documenta Madrid empieza dentro de una semana, el 3 de mayo, ocurre del 3 al 13, sobre todo en Matadero, en la Cineteca Madrid, pero también en la Filmoteca Española, en Casa de América, y algunas sedes nuevas de este año. Y la película también la podemos ver en el marco del festival, el 12 y 13 de mayo, en Cineteca. Posteriormente va a ser estrenada en salas, así que estamos encantados con tener este preestreno y por primera vez en Madrid. Y le doy la palabra a mi compañero para que os comente algo. Sí, muy breve, porque ya lo han dicho todo y estáis deseando ver la peli. Bueno, simplemente decir que estábamos deseando que esta película llegase a Madrid, ha pasado mucho, demasiado tiempo desde su anterior película, entre otras causas, por cosas que ella misma dice en vivo y en directo, como quejándose de que una persona de su altura no tenga la posibilidad de financiarse y tenga que rogar públicamente que le den dinero para hacer una película, tiene narices la cosa. Entonces ha pasado mucho tiempo desde las playas de Agnés, ha hecho televisión, ha seguido trabajando fuerte y duro en instalaciones, en televisión, con la fotografía, reinventándose. Y bueno, en realidad, ya todos lo sabéis, es la gran dama del cine francés, es la más joven de las cineastas ancianas del mundo y esperemos que llegue a la edad que llegó Oliveira en su momento y sigue haciendo películas. De hecho, anunció creo que la semana pasada que está preparando una nueva película con Canal Arte y esperamos tenerla aquí en este contexto dentro del año que viene, tal vez. Y bueno, simplemente darle la palabra a Yola Fabri, la directora de fotografía de estas dos últimas películas de Agnés. Desearos una buena proyección y os esperamos a todos en Cineteca, en Matadero y en el diferentes sedes de Documenta Madrid. Muchas gracias. Hola. Bueno, para empezar, lo siento mucho porque Agnés tenía el deseo de venir, claro, pero está enferma. Entonces, fue un poquito difícil y estoy aquí sola, pero es un placer de estar con vosotros. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir sobre esta película? Hace más de diez años que trabajo con Agnés, desde las playas de Agnés, y entonces es la verdad que trabaja mucho, mucho. Para esta película, la producción fue un poquito difícil, es verdad, porque no había dinero para hacerla, entonces van a ver que hay un montón de gente que nos ayudan para trabajar, sobre casi dos años. Y porque JR trabaja mucho también y Agnés trabaja sobre instalaciones. Ahora mismo trabajamos sobre una exposición que, bueno, vamos a abrir en el mes de julio, quizás, en Galicia, en España, entonces es un placer también. Y para la película van a ver que es como un documental ambulante. Y el deseo de Agnés y de JR también fue de poner a la gente muy simple en frente de la cámara y de saber un poquito más de la vida de la gente que encontraron, lo siento. Y van a descubrir también grandes instalaciones de fotos que JR hacía con los chicos que trabajan con él. Y, bueno, me parece que hay humor, hay emoción también. Bueno, es como un viaje. Me encanta porque van a encontrar un poquito de los barrios de Francia y a la gente de Francia también. Y entonces, ¿qué puedo decir? ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!